Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión de gramática. En este caso vamos a trabajar un tema especial que se llama el periódico mural. En este caso es un medio de comunicación que de alguna manera lo que hace es informar sobre las actividades que se realizan o que se desarrollan en su salón. En este caso es una herramienta que nos va a servir mucho para poder entender cómo usted trabaja en un medio de comunicación. Claro, no es la misma experiencia, pero sí tiene bastantes similitudes. En este caso es un pedido que se pone en formar de diversas actividades, ya sea en la promoción de tradiciones de costumbres, en el arte, en la pintura, en conversaciones de tradiciones, de fuentes, eventos, competencias especiales. También en este caso es un proyecto de aula que desarrolla los objetivos de ley de lenguaje, que es incentivar la comunicación. También tiene como objetivo crear, desarrolla la creatividad y habilidades, logrando las competencias de los estudiantes. Vamos a ver algunas características del periódico mural. Tenemos en este caso la creatividad. La creatividad se basa en la forma de presentación y en el diseño de la organización del periódico mural. En este caso tiene que haber aquí una creatividad de grupo, en un molde de letras, en los colores, en la misma presentación de los artículos. La creatividad es que los artículos que vayan en este periódico mural deben tener mensajes de fácil interpretación. Recuerden, en este caso no es un público acosalizado, somos un público normalmente cotidiano. En este caso tenemos que los mensajes tienen que ser escritos de una manera sencilla de entender. Colorido, necesitamos que tenga una relación con creatividad igual. Los colores tienen que cumplir aquí una función, llamar la atención, ¿correcto? Tiene que crear armonía entre el dibujo y, en este caso, el mundo, que se le ponga a su proyecto mural, ¿correcto? Para crear una armonía en la presentación del dibujo. Tienes que tener en cuenta, que no es un poquito al arte, de que tiene que crear los colores, hay en los tipos, los cálidos, los colores rojos, naranjas, amarillos, dan una selección de proximidad y los colores fríos, como azul, verde y violeta, es el cálido. Entonces, tienes que jugar con esos colores de alguna manera para que pueda, tu proyecto mural se llama económico, porque es lo mismo que te emplean aquí en el muerto de bajo costo. ¿Qué es lo que usas? Papel, impresiones, tijeras, etc. La originalidad, ¿no? Es, en este caso, la forma como se publican los escritos, y ya, es decir, es aquí en que viene la creatividad del alumno al momento de redactar un texto. ¿Cómo se elabora un periodo en un mural? ¿Cuáles son los formas más seguros? Primero, la organización. O sea, quién es, o sea, se tiene que definir quiénes son los que se van a encargar de este mural. Luego, la selección de lo que publiquen será dada por las preferencias del entorno. O sea, si por ahí hay los que les gusten los deportes, tienen que definir los deportes. O sea, hay algunos que les gusten literatura, y tienen literatura. Sí. Seleguir un nombre atractivo del periódico. Llame la atención, y en este caso no sea muy formal, o sea, amigable para los alumnos, no para los alumnos, porque en realidad, el estilo va dirigido para los alumnos también. Y ya coordinación, o sea, en este caso, los encargados del periódico mural tienen que coordinar, tienen que reunirse para poder, cuáles son los insumos, el trabajo, con los cuales se va a poder enviar para alcanzar este periódico. Diagramación, que de alguna manera acá interviene lo que son los colores, la estructura de los bloques, ¿no? La prevención de los artículos, ¿correcto? O que también tiene que haber, en este caso, una encomidad, y también tiene que haber mucho el tema del tamaño, el tamaño del titular, el tamaño de los artículos, ¿correcto? o de alguna manera juega a favor de la diagramación. Y su publicación, en este caso, hay ejercicio, como es el tipo de presentación del mural, ¿no? La idea es que llame la atención del editor. Obviamente, hay que tener en cuenta que los alumnos no le van a poder ver repasas, así que, por último, se tiene que las acciones del mural sean atractivas, y, sobre todo, también haya precisión y confusión en el contenido. En la que estamos en las acciones del mural, puede, de alguna manera, decirlo. Algo, que tiene que haber un acuerdo en la velocidad del mural, dar acuerdo también a las preferencias de los lectores. Bueno, tenemos aquí un mural, un ejemplo de este mural, Yachay Huarty, que le sacaba un lectorial, y es, no todos los, este, la pre, o sea, el orden de los, de los artículos, está, de alguna manera, paralizado, sino que puede haber ciertas, presentaciones diferentes, ¿no? El editorial, un poquito, eh, distribuido, es decir, de manera, eh, no vertical, ya, como un artículo donde hay una especie de ortizaje que se está exprimiendo las noticias, la coma, cómo se presenta la prescripción, amenidades, o cuáles, con un trozo de un pedacito, el deporte, es un punto más estructurado, y la que se hace un tema. O sea, no hay una regla de cómo poder presentar un pedacito mural, en este caso, se le deja a la creatividad del alumno. Lo que sí nos va a importar es la diagramación, o sea, el cómo está ordenado, el cómo se ha presentado, qué color ha utilizado para tal fin, y el contenido. El contenido puede ser muy dento, sino que si es algo ligero, que nosotros podamos sentir. Esa es la finalidad de, en este caso, de un pedacito mural. En todo esto, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad, que se haya podido comprender en sí el objetivo de la ficción, que es entender el pedacito mural, y conmigo será hasta la hora de la nueva presentación. Gracias.